Amigo Silvino, el tema del Atlántico, familia doceora Claudia, Silvino y doña Claudia, el buen amigo, el buen amigo Juan, el conta Juan Véngase Juan, tómese una, conta Juan, tómese una foto con nosotros acá con el público, para que la pase bonito Regidor, regidor de comercio de aquí de Tuxo, Veracruz, que nos está dando un apoyo gigante Por ahí, a ver, dice que quería tomarse una foto, pero así que saliera todo el público del H Ayuntamiento de Tuxo, Veracruz Como no, compadre el conta, el conta Juan Gómez, ok, saludos cordiales, yuyuy, una selfie dice, con conta ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Pues mis agradecimientos a Producciones Brian, un saludo de un servidor, me da mucho gusto estar aquí Agradezco a Elías y al grupo Deseo la invitación, y a todos ustedes que también me permiten estar aquí Por muchos de ustedes, soy regidor, mi compromiso es con ustedes, y siempre voy a apoyar al gremio de la música Yo quiero que brindemos un fuerte aplauso a todos los músicos Dentro de unos días va a ser el Día del Músico ¿Qué dijo Elías? Juan, te invito, vamos a festejar el Día del Músico Muchísimas felicidades, y que disfruten todos este gran baile Elías, muchísimas gracias Producciones Brian, muchísimas gracias por estar aquí en Tuxpan, y por traer este evento Para todos ustedes, un fuerte aplauso para Producciones Brian Muchísimas gracias, los que hacen posible este bonito baile Felicidades a todos, y vamos a tomarnos la selfie, como dice el primo Y claro, después de la selfie vamos a bailar todos aquí, en el domo de Alto Lucero Y arriba la gente de Alto Lucero, ¿dónde está? Vamos, que se escuche ese ambiente Y ahí está la foto del recuerdo con todos ustedes, mi gente bonita Que se vean esas manos arriba, mi gente bonita de Tuxpan, Veracruz Que se vea que estamos de fiesta, en un aniversario más de Brian Producciones Todo esto es posible, gracias a Brian Producciones Tremendo bailazo con la participación de los músicos Festejando también un pre-festejo del Día del Músico Así es que vamos a continuar por ahí para todos ustedes Bueno, queremos invitarlos el próximo martes, estaremos ahí en Poza Rica Fesejando el Día del Músico, nosotros nos vamos hasta Poza Rica El próximo sábado, el próximo martes, perdón Martes, Día del Músico Allá en Poza Rica estaremos con los Vázquez El prechón de los Vázquez Así es que por ahí, si gustan acompañarnos por allá, por ahí los invitamos Ok, ¡Zúmbale bonito! De San Vivo, Proyección de Brian ¡Zúmbale mi gente para Silvino! Y toda la familia de Claudia Para Jonathan ¡Zúmbale bonito! 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 Música El Atlántico Con el sello de la tentación musical Música Y seguimos adelante con el sabor sabor Repartiendo el sabor por toda la hermosa República Mexicana Esto es deseo Música Música Nuevamente Ni de oro Ni de paja Los deditos Con tierra y la soya Música Música Tema que está solicitando Estamos compreciendo a toda la gente que está solicitando temas Ok Súmala bonito Quiere que el tema de Me decías el La 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 ¿Cuál? Cumbia zapuesana Ok Vamos a complacer a la gente Claro que sí Vamos a complacer Vamos a complacer por ahí La gente que está solicitando los temas El tema de la medallita viejo de sombrerón La cortina Toda la gente que le gusta bailar la música La música de la tentación musical Muchísimas gracias por acompañarnos Mi gente Vamos a seguir disfrutando Seguimos bailando No suelta su parejita Y vamos a seguir avanzando Para todos ustedes Gracias